Todo el Caribe en una sola voz Hablando sobre el trabajo del rito, el mito y el teatro Todo el Caribe en un solo corazón En ese corazón que siente los tambores, están también los tambores de la palabra Festival del Caribe en Santiago de Cuba Fiesta del fuego, fiesta de la memoria y la historia El Festival del Caribe desde la Oriental Santiago de Cuba ilumina el mundo Tradición y modernidad en un solo acontecimiento cultural Volvemos hasta las calles de esa ciudad con nuestro colega Junier Riquenes Junier, bienvenido Un saludo querido amigo La fiesta del Caribe o la fiesta del fuego Continúa moviendo la esencia de la cultura popular tradicional cubana La cultura toda se junta en Santiago de Cuba Para unir a todo el Caribe Nosotros seguimos descubriendo protagonistas en estas emisiones Acompáñenos El taller de estudios literarios del Caribe Tuvo dos jornadas dedicadas a los escritores Jack Stephen Alexis, escritor haitiano y al escritor santiaguero Jorge Luis Hernández En estas dos jornadas se presentaron libros de importantes escritores del Caribe Como La Sana Secu y Mayra Santos Febres Desde México llegó el homenaje a los 40 años de la Casa del Caribe En la publicación conjunta del libro Fragua de Mar Poetas de Aguas Calientes y Santiago de Cuba Escuchemos lo que nos cuenta Fabián Muñoz Uno de sus coordinadores Fragua de Mar, poesía de Aguas Calientes y Santiago de Cuba Es una antología que elaboramos Junier Riquenes García y un servidor Fabián Muñoz Como un homenaje al maestro Víctor Sandoval Y al poeta santiaguero Jesús Coscaucé Es una oportunidad en el que una veintena de poetas De Aguas Calientes, México y Santiago de Cuba Entran en un diálogo poético a través de sus textos Y que nos hacen ver las grandes coincidencias que existen Desde lo cotidiano entre nuestros pueblos Es además la oportunidad de un homenaje A poetas como Víctor Sandoval y Jesús Coscaucé Que fueron ambos promotores culturales Funcionarios culturales Y sobre todo poetas muy destacados y diplomáticos Comprometidos tanto con la divulgación de la obra De los poetas de sus regiones Como también a favor de la necesaria descentralización de la cultura Pienso que esta es una oportunidad De abrir nuevos caminos y vínculos Entre las diferentes regiones Desde nuestras periferias Y encontrar esas enormes coincidencias Las artes plásticas en esta edición de la Fiesta del Caribe También ha tenido protagonismo en las galerías de la ciudad El artista Carlos Javier Álvarez Expone en la Casa Heredia la muestra de pinturas Lo habitas todo Los artistas Julia Valdés Siomara Gutiérrez Israel Tamayo Arturo Cobas Dando Ferrer Félix Madrigal Dailín Tamayo Invitan a una exposición colectiva En la Casa de la Cerámica Por otro lado La artista Gretel Arrate Inauguró en la Galería Oriente Mágica Ciudad Fotografías dedicadas al desfile De la serpiente Del Festival del Caribe Escuchemos lo que nos cuenta Gretel En esta exposición muestro un grupo de fotos Realizadas con diferentes temáticas Fundamentalmente hechas en primer plano A gran tamaño Destaco en ellas elementos pequeños Elementos que son símbolos de la cultura popular O que son símbolos de alguna de las ceremonias Tengo un grupo de fotos O una serie de fotos que se llaman Cuentas que cuentan Otras mascaradas Otras están dedicadas al festival Y sus ceremonias Y así en sentido general En mi trabajo no me desprendo de la pintura Aparece toda la paleta Que utilizo normalmente en mi obra Es decir que esta exposición fotográfica Se ve que está hecha con el ojo del pintor Y también el Consejo Provincial de las Artes Plásticas Dio a conocer los premios del Salón Internacional del Caribe En esta ocasión lo obtuvo la joven artista Susana Soria Chapur Para mí haber recibido el premio del Festival del Caribe Realmente es súper importante Cierra una etapa de trabajo En mi obra, en mi evolución Estoy súper contenta Muy agradecida con todas las personas que tuvieron que ver con la organización del evento Con todos los trabajadores del Consejo de las Artes Plásticas Personas excelentes, maravillosas El público que ha comprendido, acogido Interpretado de manera sutil Como bien dice las palabras de los especialistas El tema que he tratado en esta pieza específicamente No es exactamente mi línea de trabajo Pero sí, he tocado y guardiado muchísimos temas en cuanto a la mujer Creo que este también tiene que ver muchísimo con ello Muy agradecida, muy feliz Y nada, seguir trabajando Soy Heidi Cepero, musicóloga de Camagüey Les doy las gracias por invitarme a participar en este Festival del Fuego Tan esperado como siempre por todos los investigadores y estudiosos del Caribe Los invito a que visiten el libro Caidije Que está basado en un estudio musicológico sobre el grupo musicodanzario Caidije Que es un grupo portador de descendientes de haitianos Que este grupo se fundó en 1926 Es el grupo más antiguo del país En formar parte como grupo aficionado de las casas de cultura Habitualmente es invitado desde que se fundó El Festival del Fuego allá a Santiago de Cuba A participar como grupo portador Porque es reconocido entre todos los grupos De descendientes de haitianos de todo el país Como uno de los más auténticos Y que conserva la tradición musicodanzaria de raíz haitiana De una manera muy pura, auténtica Entre las principales actividades del Festival del Caribe en esta edición Se destaca el encuentro de grupos portadores en la Casa del Caribe El espectáculo en homenaje a la rebeldía esclava en el conjunto monumentario Loma del Cimarrón en el Cobre y la fiesta campesina El Platanal de Bartolo, entre otros El Caribe canta y baila en Santiago de Cuba Recrea sus raíces e ilumina el mundo Volveremos mañana con más informaciones Esta es una realización de Junier Riquenes y Abel Rosales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!